...que viene preparando el camino para el paso de la novia a este lugar, la niña Ruth Rodas, que viene con los pétalos de rosa. ...y lo que no debe faltar en este acto que es la novia, ella es la hermana Miriam Morales, quien es acompañada por su hermano Giovanni Morales. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Tenemos al reverendo David Romero, quien será el encargado de solidarizar estas tribunas. ¡Gracias! Señor, y buscaremos en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, del verso 25 al 33. Y la Biblia reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante.